¡Hola chicos! ¡Hola chicas! Bienvenidas nuevamente a mi canal. Me llamo Daniela, si eres nueva por aquí. Gracias por pasar a otro video de tendencias de moda otoño-invierno 2021 que no debes de usar. Son esas tendencias que probablemente a la mayoría de las personas no nos beneficie o que tenemos que fijarnos en ciertos detalles para saber si las podemos incorporar a nuestro estilo, a nuestro armario y para ver si las podemos abrazar. Si no me sigues por Instagram, gracias por seguirme. Ya saben que ahí vemos mucho, mucho contenido y que tiene que ver con moda, con belleza. Y ya saben que aquí en mi canal, martes de belleza, jueves y domingo de moda y viernes de vlogs. Así que vamos a continuar. Antes que nada me encantaría explicarles que esta es mi percepción. Son tendencias que creo que pueden fallar de repente en ciertos cuerpos o nos pueden fallar por el clima o por la situación que estamos. Así que sin ofensas, díganme ustedes con todo respeto qué opinan y vamos a seguir. En primer lugar tenemos los crop tops que tienen tanto tiempo que se han visto. Como bien hablamos en todos los videos de tendencias, en la serie de tendencias, si no las has visto te las voy a dejar aquí abajo. Hablamos de que los crop tops siguen viniendo de una manera muy fuerte y que de alguna manera u otra los diseñadores o las casas de moda, de lujo, siempre quieren que de alguna manera u otra aproveches todas las prendas que estés utilizando ahorita y las puedas reinventar, seguir utilizando. Sin embargo, creo que los crop tops definitivamente marcan una temporada mucho más calurosa que la del otoño. El otoño es el preámbulo al invierno y definitivamente creo que tenemos que vivir todas las estaciones, si las vivimos en nuestro país o si existen. Y los crop tops los podemos ver como algo mucho más veraniego, como algo muy del verano, muy caluroso, muy para ir de vacaciones. No es tan mal, es una tendencia que me gusta mucho, que de hecho a las jóvenes se les ve increíble. Pero creo que sí tenemos que tener cuidado que cuando sea otoño debemos de vernos otoñales e ir apropiadas. Algunas de las prendas por lo que lo pudieras cambiar serían una camisa, estas que se están utilizando abotonadas y la verdad es que no dejan pasar en ningún momento como una sobre camisa. Cuando dejas una tanto por debajo y la camisa abierta, da la ilusión sin pasar fríos. Bueno, el largo midi es uno de los largos que en lo personal a mí más me gustan, pero tiene su punto. El largo midi, dependiendo de la altura que tenemos, no lo debemos de incorporar a nuestro guardarropa si la prenda, ya sea la falda, el pantalón, si el vestido, llega exactamente a la parte más gruesa de la pantorrilla. Porque definitivamente no queremos exaltar nuestras partes gruesas y tenemos que tratar de o hacerlo pasar desapercibida, es decir, subir el largo o bajar el largo. Cuando nos quedan esas prendas exactamente a la mitad de la pantorrilla, lo único que estamos haciendo es que al vernos por atrás se va a ver una campana y se va a exaltar exactamente ese corte. Los ojos caen en el punto más grueso de nuestro cuerpo, es decir, donde cometemos algún disparate o algún error, ahí es donde se atraen los ojos. Y definitivamente poner un corte a la mitad de la pantorrilla no nos va a quedar bien. Así que ese es uno de los cortes que más veremos en la temporada y tenemos que tener cuidado. ¿Por qué siempre les comento acerca de la puff jacket y que tenemos que tener cuidado? Es una tendencia que en lo personal me gusta porque ya saben que podemos armar todo lo que es casual chic. Pero cuidado porque ahora la puff jacket ha sido llevada a un extremo, es decir, puff, 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 muy inflada, muy grande, es decir, como dicen en Estados Unidos, oversized, maxi, con mucho volumen y que es sumamente no favorecedora. ¿Por qué? Porque si tenemos una estructura, es decir, si somos bajitas, por ejemplo, nos va a hacer ver como un honguito, nos va a chaparrar, nos va a hacer más bajitas. Si estamos un poquito gruesas de cuerpo o un poco más rellenitas, pues nos va a dar mucho más volumen del que queremos adquirir. No es que no la utilicemos, pero tenemos que tener cuidado que cuando compremos una no sea tan puff. Ahora estamos viviendo la temporada del color, es decir, que las veremos en colores muy estridentes y eso también ayuda y complementa a que las figuras se vean más grandes y sean más visuales. Es decir, que el ojo se nos vaya exactamente a esa parte. Así que tú tienes que evaluar tu cuerpo y tienes que evaluar cuánto vas a aguantar de lo llamado puff. Así que eso lo veremos. Pues los fluffy shoes, chicas, yo sé que de alguna manera, por ejemplo, en Nueva Zelanda están ahorita en lockdown o están en casa. Y bueno, hay unos países que más, otros países que menos, pero todavía hay una cultura de estar cómodas y que el loungewear o la ropa de casa la llevemos a la calle. Pero los fluffy shoes o los que de veras parecen patuflas, es decir, que estamos llevando zapatos de casa hiper cómodos. Nadie dice que no sean cómodos. Me encantan en casa, por supuesto, pero ya cuando los llevamos a la calle, aquí ya se distorsiona y la elegancia a los chicos o lo bien vestida o el cómo vernos mejor, cómo vernos a la moda. Probablemente la moda 2021 sí está presente. Sin embargo, tenemos que hacer un filtro, chicas. Yo no sé si sea lo más adecuado, pero lo que yo les digo es que esa tendencia, así exacta como llevar un zapato de casa a la calle, difícilmente. Por ejemplo, los Birkenstock a mí me gustan. Hay maneras de llevarlas a la calle, pero tienen que ser atuendos muy creados. Pero cuando vamos desarregladas y unos fluffy shoes y estamos aventando, por ejemplo, la puff jacket porque es cómodo, no sé, creo que no es lo más óptimo ni lo que más me gustaría ver en la calle en el otoño. Bueno, el cutout es una de las tendencias también que más me han gustado y que gracias a Dios quedaron porque fue una manera de darle un poquito de diseño a las prendas. Sin embargo, yo no sé qué está sucediendo de repente, pero ven el cutout perfecto para el frío y tampoco es que sea. Tenemos que tener cuidado con el cutout porque de repente en vez de vernos bien vestidas, nos vemos como que no estamos en la temporada que deberíamos de estar. Llevar el cutout al extremo resulta un error de moda porque creo que eso es perfecto, como les dije, para la primavera y para el verano. Pero ya para el otoño y el invierno, aunque nos sobrepongamos prendas, es difícil. Es como utilizar una sandalia y de repente estar sumamente invernal, como que choca. Sí puede haber prendas donde lo podemos ver y se ven bien, pero son prendas adecuadas que se ven invernales. Pero cuando utilizamos en prendas ligeras y demasiado cutout y hace frío y está nublado, no lo sé. Me encantaría ver sus opiniones, me encantaría saber qué piensan ustedes, lo utilizarían, no lo utilizarían. O como yo, de alguna manera medida, que no se vea tanta piel para que no sea incongruente. Me encantaría saber su opinión. Hablando de tejidos, también es algo muy simpático, pero como les dije anteriormente, de repente los diseñadores de alta gama se vuelven locos con todas estas tendencias y llegamos a los extremos. El no haber salido, el haber utilizado muchos tejidos en casa, a que nos llevó a que esta temporada de repente veamos piezas de tejido súper chonky, es decir, súper gruesas, ciertamente cómodas. Pero ya pasaron de lo real a lo místico, a lo fantasioso, porque son demasiado. Te hundes ahí. Ahora, si resulta que eres súper alta, súper delgada y aguantas la prenda, va súper bien. Pero la mayoría de personas ni somos las más altas, ni somos las más delgadas, ni somos... O sea, no. La realidad es que no somos una foto de pasarela. La realidad es que en la vida actual tenemos que incorporar la tendencia, que se vea padre, que nos veamos modernas, que nos veamos juveniles. Pero que nos veamos bien vestidas y siempre les he dicho que nos veamos como millonarias, sinceros, que nos veamos elegantes y como una dama, pero llevándolo de una manera proporcional, o sea, proporción. Quiere decir que estos suéteres enormes que nos pueden hacer lucir gordas, chaparras, nos pueden hacer lucir como un taponcito, o sea, nos pueden acabar. Yo siempre he dicho, tenemos que resaltar, resurgir y utilizar prendas que nos vayan a favorecer. Mucho cuidado con estas tendencias que se llevan al extremo, porque en vez de vernos mejor, nos pueden apagar. Así que este tipo de suéteres enorme, si los aguantas, va perfecto. Pero si por ahí tienes la duda, es que probablemente te esté comiendo la prenda. Y lo que queremos es que te veas tú y yo. Y finalmente tenemos también que tener mucho cuidado con la tendencia que llama a toda esta ropa que parece de ejercicio. Es decir, la que se lleva como mono para ir a esquiar, o en los pantalones estilo ski, tenemos que tener cuidado. Si los llevas de una manera como sport chic, creo que puede funcionar, pero tienes que tener muy clara la idea de lo que quieres hacer, o cómo quieres hacer funcionar esa tendencia. Si simplemente te compras ese traje que parece de esquiar y te pones unos tenis, va a parecer que nos perdimos la montaña, o que vamos a hacer ejercicio y no alcanzamos a cambiarnos y nos vamos a la calle. Lejos de vernos en tendencia, puede resultar un error de moda si no lo sabemos hacer de una manera correcta. Es decir, combinar o bajarlo de la pasarela a lo que es la vida cotidiana. Este tipo de tendencias, pues sí, se ven muy bien en editoriales. Creo que se ven estupendas, de hecho, y pueden hacer unas fotos increíbles. Pero cuidado al llevarlas a la calle, porque podemos resultar de repente un error de moda 2021 o una tendencia otoño-invierno 2021-2022 que puede resultar fatal. Así que chicas, estas fueron las tendencias que creo que le debemos de tener mucho ojo. Creo que mucho cuidado y pues podemos buscar prendas alternas como los joggers o como utilizar pants sport chic o de repente utilizar ese tipo de pantalones. Espero saberlos bajar al mundo real. Mucho cuidado, chicas. Acuérdense que estas son mis opiniones. Me encantaría saber sus opiniones sobre estas tendencias, si se pueden llevar o no se pueden llevar. Muchas, muchas gracias por haber visto este video. Si no te has suscrito, te invito a llegar junto a mí y a toda mi comunidad que es estupenda al millón. Ya vamos por el millón, chicas. Y eso solamente se los debo a ustedes. Muchas gracias por apretar la campanita que les va a ayudar a avisarles cuando subo video porque de repente tengo viajecitos y tengo cosas y si me atraso, no me gustaría que se perdieran mi video. Siempre, muchas gracias por compartirme y por su like. Les mando un beso y cuídense mucho. Chao, chao. 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 Gracias.